Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo el menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo el menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver No te pueda ver No te pueda ver Prometí que hoy iba a hablar Y acá estoy La verdad no tengo nada que decirle Simplemente que disfrutemos de esto Agradecerlo por este año Y ojalá podamos disfrutar de mucho más Vizca el Barça y Vizca Cataluña